¿Cuántos de hoy se fueron al concierto? Levanten la mano a los que se fueran al concierto. Ricardo. ¿Nadie? ¿Quién era mi Choco? ¿Ves que se fue al concierto usted? Adivina. ¿Qué? ¿Adivina la respuesta? Sí. No. No, no me fui. No me fui. ¿Quién de aquí se fue al concierto? Estaban muy caras las entradas, pero bueno, fue una locura. Y yo he visto muchas historias, pero todavía no veo la historia precisa la que quiero ver. Yo sé, yo sé, yo sé. Todo el lado está. Yo no veo, ¿qué tal estuvo? ¿Sí son los bonitos? Se mató de la risa más bonita. O sea, sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? Sí se mató de la risa y todo lo demás, pero ¿por qué tenemos que ser noticia en este tipo de noticias, gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bonita. Porque es muy usual, es que es muy usual de los ecuatorianos que uno pregunta algo y uno responde, el huevo. No, pero ¿qué te parece bonito? A mí no. Oiga, momento histórico, pero se escuchó fuerte. Claro, fuerte, preciso, o sea, para que no quepa la menor duda. Ay, oiga, pero hasta tarima voladora y todo, pero bueno. Está divertido. Que la hayan pasado bueno es lo importante. Que la hayan disfrutado, que la hayan disfrutado. La jefa, está apuradísima la jefa. Es que parece que la jefa no fue a Bad Bunny, por eso está triste. Está enojada. Vea, yo le voy a contar una cosa. Por ahí me estaban preguntando. Oye, Choco, ¿tú has pasado vergüenza alguna vez? ¿Has tenido algún momento incómodo? y yo me hice la loca. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido el momento más incómodo que han vivido? Muchornoso. Muchornoso y vergonzoso. Vergonzoso. Yo, bueno, yo desde que me levanto ya estoy en pura vergüenza, pero sí recuerdo uno que no puedo contar. ¿Fue tan malo? Sí, es lo más vergonzoso que le ha pasado. Y mírale la cara de sonrisita de travesura que carga. Fue un momento muchornoso. Pero usted cuéntenos, cuéntenos a través del WhatsApp qué le ha pasado. Es que yo me pongo a pensar que son tantos, tantos, tantos. Claro. Sí. Sí, aún me lo ha pasado. No me acuerdo ahorita, ya me estaba de volver acordando. Ay, no, no, pero así no se vale. ¿Cómo vamos a conversar si no quieren contar sus historias? Yo que venía dispuesta a contarles todo mi ser. Cuente usted y durante el programa le vamos contando. Es que yo tengo un montón. Ay, ya ve. Tengo varias, la verdad. Ya veo. Mira, te voy a contar la primera. Tenía un crush. O sea, en mi época era un amor platónico. Ahora ya que los chicos tenía un crush. Ay, qué moderno es. Tenía un crush, ¿no? Qué cringe, qué cringe. Moría por él. Me encantaba, me fascinaba. Yo era chiquita, yo era pequeñita, pero me encantaba. Yo era más grande que yo, en edad. Ya. Y resulta que yo iba caminando por la calle y al frente lo encuentro, lo veo a él, ¿no? Ahí. Y le digo, no le dije nada porque ni siquiera me paraba bola. Pero yo iba caminando y como lo estaba mirando así, no me doy cuenta que había un poste al frente. Y tú tampoco contra el poste. Sí, bueno, no contra el poste, sino contra este cable que fue peor todavía. Un templador. Exacto. Me dio un golpe tan fuerte que me quedó así la cabeza rebotando. Y se dio cuenta. Claro, se dio cuenta él y todo el mundo porque estaba en el semáforo de mi pueblo. No. La vergüenza que yo pasé ese día. Ya me acuerdo qué me pasó y esa vino por partida doble. Me acuerdo que me habían contratado como modelo. Y me pidieron que lleve unas chicas modelos también. Cuando no trabajaba en la tele y todo trabajaba como modelo. Y yo llevo a la chica que me gustaba. Y esto era un viaje porque teníamos que ir a Esmeralda. Actúa normal. Fuimos allá a Esmeralda, estaba con las dos chicas, ya desfilamos y estábamos ya disfrutando. ¿Qué tipo de ropa era? Era de catálogo en esa época. Y me acuerdo que ya estaba en la noche con las chicas y yo me compro mi batidito de coco y las chicas iban caminando. Sacando pinta, sacando pinta. Sacando pinta y de repente voy bajando a la grada y piso mal, piso una alcantarilla que no había alcantarilla. Y me caigo, se me cae el batidito de coco, me toqué coger la dignidad, me dolía. Había un tipo que venía con dogs al lado y me decía, uff, eso sí dolió. Y yo, no, no me dolió. Y salté a llorar al parque, tenía el pie así, hinchadísimo. Y las chicas, ¿estás bien? Están bien, yo sé, eso no me dolió. Y la lágrima cal, la dignidad esparcía en el piso con el batido de coco. Pero no acaba ahí. No, fue peor. Porque después ya como que no quería dañar el plan de pasear, ya no podía ni caminar. Entonces me compro una michelada y no podía pisar bien. Y las chicas adelantan un poco. Entonces yo estaba tan concentrado en saber cómo pisar, que me meto un cerro de michelada y como no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, me meto una trancada. Y me meto una escupida a las modelos, como chamán, así. No, 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 yo pensaba que me fue mala. ¿Te fue peor? Claro, ya lo sigues a la cuenta. Y yo ya me enojo. Y yo digo, ya sabes qué, chicas, yo las enamoro con mi torpeza. Y me fui así enojado. Y se rieron por lo menos, pero sí, pero estaba como escupida y todo. No, pero bueno, y después de esto esta muchacha y tú... Después de estrener en el hospital porque sí se le hice pedazos de pie. Ay, qué fe. No me acuerdo. Ay, gordito, una, una. No me acuerdo, pues no me acuerdo, no me acuerdo. Una, una, una en tele, una de tu familia, una del colegio, no importa. Sí, sí, sí. Yo ya me acordé de otra también. Ya dice que no has pasado mucho. Con esta seguramente ustedes van a, van a, van a, seguramente les pasó lo mismo. Pero yo, mi primera entrevista de trabajo formal, ya graduadito. Y tengo la entrevista y más señor Quintana y todo. Voy saliendo y le mando un audio a la novia actual que tenía. Y le mando un audio súper romántico. Y la había mandado justo al que me había entrevistado. Ay, no, 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 no. Y yo creo que te confundiste de chat y yo. Pero estabas hablando bien. No tuve el trabajo. Ay, qué peda, no. Y en esta época no se podía borrar. ¿Sabes algo? A mí me pasó, pero esto fue a nivel nacional. Bueno, y así podemos pasar todo el programa, pero bueno. Bueno, a uno sí se le ha ido un porno sticker de un chat errado, ¿no? Claro. Por eso no lo pica. Sí, ya podemos pasar. Sí, sí. Lo bueno es que se puede borrar. Puede pasar, sí. Lo bueno es que ya se puede borrar. Ay, pero si ya lo vieron. Ya lo vieron. Ni modo. Sí, ya lo vieron. Muy complicado, complicado, complicado. Sí, a mí se me fue una clienta también. Sí. Uy, no, ustedes, qué peligro, qué peligro. No, no, no. Las que citas algún día se va, pues sin querer. Lo siento. Lo siento. Su atención, por favor. Esta música le puede dar la salud. Buenos días y bienvenidos a su sueldo. Ay, gordito, bien gordito. Mire, yo le voy a contar una cosa súper aquí entre nos, pero que quede aquí entre nos. Ya. A mí me encanta la energía del programa, pero cuando usted cocina, Dios mío, me deleito. Y hoy día veo que es una receta que tal vez si me salga mejor de todas las anteriores. ¿Qué vamos a cocinar? Voy a preparar un sándwich mundialista y hoy le vamos a hacer con carne. Usted va a seleccionar el corte que más le guste. Voy a hacerlo con bife. Voy a hacerlo con picaña. Voy a hacerlo con una colita a pajarilla con grasa. Voy a hacerlo con una colita sin grasa porque pedí con grasa y me has traído sin grasa, querida Gaby Flex. Gracias. Es más sano, ¿no? Más saludable. No, con grasa es rico. Con grasa es lo que le das a vos, bebé. Es más saludable, pero está más delicioso. Claro, pues, bebé. Ay, qué rico. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, la carnecita. Veo que por ahí hay huevito. Esta carne lo que vamos a hacer nosotros es marinarla desde el día anterior. Obviamente yo voy a hacer el falseo de marinarla por unos minutos y voy a preparar el marinado en esta primera parte con la bebida oficial de todo mundial que es cerveza. Pero no la light. No, ya sería el colmo. Usted todo ya. Ay, sin grasa. Ay, sin cerveza. No, con cerveza light. Ay, ya, pues, tampoco, mi choco. Ya, ya está bien, está bien, cerveza. Hice de cosas. Entonces, voy a hacer solo este marinado, jefita. ¿Me da 10 segundos? 10 segundos, ya. Voy a picar ajo, cerveza, miel y orégano. ¿Listo? Y un chorro de aceite de oliva. Y voy a dejar marinándose la carne a la cual la voy a secar bien, 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 bien. Y le voy a dejar esto por unos minutos. Esto usted hágalo desde la noche anterior. Ajo picado, cerveza, miel y aceite de oliva. ¿Está listo? Volvemos. Vamos a hacer un marinado y vamos a imaginar que esto pasó durante toda la noche. ¿Les parece? Lindo. Pausa y volvemos. Ajo, miel, cerveza, orégano. Ya venimos. Comemos rico. Trae saliendo la toques y traela. Soy Gerardo, es el número que caiga. Excelente, muchachos. Lo máximo, lo máximo. Un instante, volvemos. Vamos a seguir sacándole el jugo esta mañana y volvemos a la sazón del gordo. Y ahora sí, ¿recuerdan el marinado? Bueno, le repetimos el marinado. Le voy a poner un poquitico de mostaza, nada más. Miren, cerveza, miel, oréganos, ajo. Y le estoy poniendo solo un poquitito de mostaza, que me había olvidado decirle nada más, para que usted lo vea. Que sí le pusimos, pero para que usted lo vea en camarita. Esto déjelo desde la noche anterior. No le puse sal, solo pimienta, ¿no? Dejamos esto acá. Les hago de esta. Se ve muy bueno ese marinado. Oye, Gordito, ¿y qué podemos hacer con ese marinado para no desperdiciar? Ya va a ver lo que vamos a hacer. Ya va a ver, bebé. Mire, voy a hacer la salsa, mientras tanto, para darle unos segundos más de marinado. Dele. Esto es opcional, el picante siempre. A mí me gusta que sea picante, entonces le pongo un poco de picante. Y vamos a hacer con esto la salsa que va a ser la que nos va a ayudar siempre. La salsa interna de un sándwich nos va a ayudar a darle humedad, ¿no? Para que no sea seco. Entonces mezclamos mayonesa con mostaza y barbecue, en este caso, para hacer una salsa que va a complementar y le va a brindar humedad a nuestro sándwich. Una salsa mundialera con los colores del Ecuador, el amarillo, el rojo. Y el azul. El azul, pero el azul no se ve muy comestible. Es correcto. Oye, Gordito, técnicas para un marinado rápido, exprés, así nos alcanzó capaz de hacerle puntitos o algo. ¿Qué nos podría dar un consejo hoy para un marinado exprés? Hágalo nomás así con ese tiempito. Sí, porque ya le voy a explicar por qué. Ya le voy a explicar por qué. Porque yo voy a hacer algo a continuación. Ya lo va a ver usted, permítanme. Cuidado. Me lo van a lavar las manos. Cuidado, Gordito, cuidado. Cuidado, Lucho. Ya. Mire, lo que voy a hacer ahora, este cable del apuntador está una belleza. Tengo acá el marinado. Voy a poner esta sartén, una por acá. Si quiere ayuda, pida con confianza. Y otra por acá. Tranquilo, bebé, que todo está bien. Tomo esto. ¿Veis tiene el cuchillito? Esto usted desde la noche anterior, ¿no? Permita de papelito, Martincito, por favor. ¿Cuánto? Una generosa cantidad de papel. ¡Qué rico! Ajá. Ponga acá, por favor, en la tablita. ¡Qué rico! Lo voy a secar. Es para secar la carne, ¿no? Muy bien. Démosle echarse para que le pueda envolver. Sí, voy a secar nada más del exceso de humedad. Deme más, por favor. Ah, ¿me va a secar? Sí, lo voy a secar. Gordito, cuando nosotros marinamos la carne, simplemente la dejamos ahí. Sí, sí. No le ponemos algo encima, no le tapamos. Sí, esta es una preparación un poco diferente, ¿no? Es una preparación un poquitito diferente, nada más. ¿Se mete en el refri, sí? Sí, en la refri. En la refri. ¡Qué buena pregunta! Siempre para marinar a la refri. Bien, esa pregunta es importantísima, mi Choco Bella Ikeru. Es importante que esto siempre esté a temperatura de refrigeración, hermano. Ah, bueno. No, estamos haciendo papitas fritas porque las papas van dentro del sándwich. Ah, dentro del sándwich. Sí, están buenas nuestras papas. Ay, invítenme nomás, yo no me quejo. Yo paso muy bien aquí en el programa, de verdad, me da unos tips que luego casi nunca los aplico. Denle el visto bueno a las papas, están buenas. Listo, lo que voy a hacer yo ahora es poner un poco de aceite de oliva con mantequilla en la sartén, quiero que esté muy, muy caliente. Muy caliente, casi que humeante, casi que la mantequilla con un color. ¿Ya se acordó algún momento bochornoso, vergonzoso, quizás de la cocina, cuando aprendió algo, no? No, no, nada. No se quiere acordar que es diferente. Miren lo que va a hacer con el marinado. Voy a llevarlo a reducción para que se haga salsa. Ah, claro. Claro, no se despegue. Porque va al horno y quiero que se reduzca y con eso mismo quiero que se vaya a, voy a hacer un intercambio. ¿Quién pensaría que un sándwich, que se supone que es una cosa muy sencilla de hacer, tiene todo este proceso detrás? No, pues un sándwich podemos mejorarlo, ¿no? Un sándwich podemos hacerlo un poco más. Lo llevamos a otro nivel. Intenso, exacto, podemos hacerlo algo más. Este me dice que hay un sándwich en mi casa, eso solo sabe a pan, jamón y pan. Y mayonesita. Pero uno va a otras casas como la de mi querido Gorrito y ese sándwich sabe a gloria, a mundial, a Ecuador. Entonces, mire, lo que vamos a hacer ahora es reducir acá y ya vamos a probar y ahí le vamos a echar un poquito de sal. La reducción, ¿cuánto tiempo deberíamos tenerla en el fuego? La reducción. ¿Cuánto tiempo tarde? Es que tome hasta que quede un hervor que se reduzca, digamos, una tercera parte. Ok. Que se reduzca una tercera parte. Entonces, mire, ya la mantequilla empieza a tomar ese color, ligeramente como que quiere humear. Voy a llevar esto. Usted, si puede conseguir la colita con grasa, va a ser mucho mejor porque eso va a tener, nos va a aportar mucho más sabor. Y vamos a llevarlo acá a sellar. ¡Qué rico! Se sabe el muchacho. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tan bueno eras tú para la cocina cuando estabas más jovencito? Muy básico, era muy básico. Eres de los que igual que yo lanzaba desde lejos la papa, a ver si es que... La papa. Ay, que se vaya, que se vaya. Yo no entendía que todo se cocina a fuego medio, todo ponía en fuego alto. Esto, verán mis guaguas, eso se está sellando. Acá yo tengo la cebolla, le pegué una breve lavada con agua con sal y lo que vamos a hacer solamente es llevarlo ahora con agua. Ya saben, al congelador. Quiero que la cebolla sea crocante. Entonces, le lavé en agua con sal, solo le lavé en agua con sal y le debo al congelador para que se haga una capa de hielo arriba. Y el corte de la cebolla es de círculo, ¿no? Sí, sí, rueditas, ¿no? Aritos. Muy bien, aritos de cebolla, muy bien. Una vez que esto se hace una capa de hielo encima, la cebolla va a estar crocante. Ya ha perdido su fuerza y va a estar crocante. Ahora entiendo. Y esta reducción todavía le falta y ahí la carne... Sí, porque va a volver... ¡Uy, eso se ve muy bueno! Un color así hermoso, caramelo. Y eso que queda ahí en la sartén, yo voy a despegar con ese poquito de cerveza que me queda. Voy a sellar bien. ¿Qué hago yo estoy haciendo aquí? Estoy cauterizando, encerrando los jugos en el interior de la carne, porque después voy a llevarla al horno por aproximar... Ya depende del término que usted quiera. Para este tamaño de carne, que más o menos tiene unos 800 gramos, a mi gusto le voy a llevar, a mi gusto, unos 18 a 20 minutos a un horno que está fuerte, ¿no? Está unos 200 gramos. Gordito, cuando tú sellas la carne, ¿el fuego es fuego lento, es fuego medio? Muy alto, muy alto, lo más alto posible. Quiero primero obtener este color caramelo y quiero sellar en el interior los jugos. Esto ya está genial, jefita. Lo que voy a hacer entonces es terminar de sellar, llevar a la sartén. Mira cómo estoy sellando por todos los lados. Es como cauterizar una herida, ¿no? Ok. Encerrar los jugos en el interior. Ahora te entiendo lo que decías de la grasa, gordito, porque claro, mientras se va sellando, va sacando esa grasita deliciosa que le da ese toquecito. Entonces, sí, hay mucha diferencia, ¿no? Perfecto, pero que sean 60 minutos, 60 segundos, ¿no, jefita, ese minutito? Ya, gordito, en el tema de la reducción no hay que moverlo, no hay que nada. Ahí quietito, le dejamos. Sí, sí, sí. Lo dejamos ser. Ahora vuelve esto. 60 segundos pedimos, jefita linda. Vuelve la carne al molde. Mire, sedada y linda por todo lado. Y ahora lo que yo decía, no podemos desaprovechar los jugos que quedan en la sartén. La misma cerveza se encarga de despegar todo lo que está en la sartén. Mira, qué buen plan este sánduche para, no sé, una tarde de fútbol, por ejemplo. Por eso es el sánduche fútbolero, ¿no? Ajá. Delicioso. Claro que sí, baby. Y ahora, en este punto, ahora es cuando nosotros vamos ya a poner la sal. Y la, cuidado, la manito. La sal y la pimienta para que la carne se nutra de la cantidad de sal suficiente y necesaria. Sal en grano. Sal en grano. No, sal normal. Al salir, como esta sal está un poco gruesa, al salir, ya cuando corte, le voy a poner un poquito de sal fina. De sal fina para en cada medallón que quede. Que tenga saborcito. Ajá. Que quede perfecto. Vamos a ver ahora sí cómo está esta reducción de cerveza, con miel, con mostaza. Vamos a probar, vamos a probar, porque esto también vamos a poner sobre esta carne y se va por 20 minutos al horno y luego cortaremos. Listo. El pan, mantequilla, aceite de oliva en la base y luego iremos con ruedas de tomate, ruedas de pepino, cebolla. Los huevos los vamos a ir friendo en estos disquitos porque van a ir dentro del sánduche también huevos fritos. ¿Listo? Ya venimos. Un poema de sánduche, por favor. Don Martini. 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 Estamos de regreso, amigos, y en esta ocasión realmente un tema muy interesante al cual yo le voy a pedir que usted en casa preste mucha atención, porque seguramente si el caso no le resulta cercano podamos ser de ayuda para quien ha vivido una situación así de compleja. Nos acompaña Ginette Solano, nuestra especialista psicóloga, especialista en pérdidas y duelos, para tratar este tema tan especial llamado ¿Cómo afrontar el duelo de un aborto espontáneo? Ginette, muchísimas gracias por acompañarnos. Hablábamos fuera del aire y decíamos que este es un tema muy sensible. ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo nosotros debemos tomar en cuenta que alguien que vive algo así de doloroso necesita atención? Muchas gracias. Sí, qué bueno que toquen ustedes esos temas tan importantes y que son como tabú. Nadie quiere hablar de esto. Y del aborto espontáneo menos, porque es un duelo desautorizado socialmente, ¿no? La gente no le presta la importancia e incluso la misma mujer y su pareja lo dejan muy calladito, no lo expresan. Pero en realidad hay un vínculo muy importante cuando hay un embarazo, hay proyectos, hay ilusiones. Que se cortan. Que se cortan, ¿no? Un hijo es la trascendencia de esa pareja y entonces no se puede minimizar. Es bien importante entonces cuando hay una pérdida que se tenga mucha atención sobre la parte emocional de los padres. Y eso es clave porque decíamos no sabemos cómo llevar este duelo. Porque normalmente cuando perdemos un familiar, el adiós que le tenemos que dar, el adiós es para los que nos quedamos acá. Entonces tenemos que hacer el funeral, tenemos que dar las últimas palabras, tenemos que ir a enterrarlo o a cremarlo. Y eso es como hacer un cierre para esta vida. Pero a veces yo no veo que están haciendo este cierre o no encuentran alguna forma de hacer este cierre con estos abortos espontáneos. Porque claro, a veces capaz no lo pueden ni ver y no hacen como todo este proceso que es para cerrar la pérdida de un ser querido, de un ser amado. En cambio acá no hay, no hay una tradición, es como que queda un tabú. Muchas personas dicen, ¿qué hago? No sé, no sé cómo sentirme, no sé si lo despedí bien, no lo despedí bien. ¿Qué podría hacer eso o qué podría conllevar el cargar eso de no cerrar bien? Martín, mira, el aborto espontáneo implica que no hayan fotos, que no hayan muchos recuerdos. Cuando estamos hablando de aborto espontáneo, estamos hablando de un periodo de gestación inicial. Hay más adelante que es otro, que es cuando ya el bebé está más grande, ¿sí? Pero vamos a hablar de este inicial cuando empieza la ilusión del embarazo. Entonces no hay un nombre tal vez, no se los dejan ver. Y aparte de eso, no hay un protocolo hospitalario donde esta familia, porque no va a hablar solo de la mujer, el papá también es invisibilizado, creen que el papá no les duele. La ponen en una sala donde hay otras madres que sí tuvieron bebés y hay niños llorando. Y ella acaba de perder a su bebé, o ellos acaban. Entonces, ¿cómo poder llevarlo? Primero, reconocer que duele. Acercarse a la gente que realmente los entienda, los quiera, ¿sí? Y hacer algunas cosas importantes, como por ejemplo, tener una cajita de recuerdos, puede ser con la historia clínica, si habían comprado algún juguetito, alguna ecografía. Algo que habían planeado. Algo que habían planeado, tal vez hacerle una cajita muy especial para que no pase desapercibido. Y eso sería un buen ritual, digamos, de manera espiritual, también una conexión con su bebé. Hacer este tipo de actividad, finalmente, con esta cajita, los padres se quedan, sería una recomendación más sana, quizás, soltar gráficamente, incluso, de enterrar a esos recuerdos, o es que las personas deberían quedarse con eso. Porque, si bien es cierto, yo creo que es muy difícil desprenderse y despedir a un bebé, sea cual sea el estado de gestación que tenga el niño. ¿Qué tan sano puede resultar eso psicológicamente para los padres? No, la cajita de recuerdos se puede guardar, se puede tener siempre ahí, y siempre está ahí la ecografía de mi bebé, porque es que existió, él existió. Y eso creo que es algo clave también, lo que acabas de nombrar, porque yo creo que muchas parejas han pasado por estos abortos espontáneos, y es más común de lo que la gente piensa. Pero, claro, después viene otro hijo y otro hijo, y al primer hijo le siempre queda como el primer hijo, y el segundo hijo, y nunca nombra que realmente hubo un niño antes que el primer hijo, entre comillas, y siempre lo estamos minimizando, inclusive hasta lo que contamos, hasta en el orden de los hijos. ¿Está bien eso? ¿Está mal? Está decir, mira, ¿sabes qué? Tuviste un hermano, no nació, y tú eres del segundo, en realidad vendría a ser el segundo. Por supuesto, es que ese bebé existió, el bebé existió, y desde el momento que fue concebido, somos padres. Por ejemplo, quienes hemos perdido nuestro primer embarazo, ya éramos padres, aunque el bebé nunca estuvo con nosotros. Y también sabes que es la ambigüedad, porque tú esperas vida y recibes muerte. Entonces es bien ambiguo el tema del duelo por... También ser un poquito sensibles, un poco empáticos, de poder reconocer que aquellas personas que han atravesado este tipo de circunstancias necesitan nuestro apoyo, y a veces el apoyo no necesariamente es dar el abrazo, el beso, no, sino más bien respetar ese duelo y no ser tan imprudente, ¿no? Porque puede pasar qué pasó, por qué. Este tipo de cosas creo que incluso nosotros como sociedad deberíamos considerarlo, ¿no? Sabes que en cualquier duelo, cuando no hay nada que decir, porque generalmente no hay nada que decir, no hay mucho que expresar, porque uno no sabe cómo manejarlo, el silencio respetuoso es más importante y un abrazo. Sin embargo, también es importante que las personas con el mejor ánimo dicen cosas y son dolorosas, como ya tienes un ángel en el cielo, por algo pasaron las cosas, pero si no lo conociste, ustedes ya son jóvenes. Hasta inclusive con el tema del papá, es que no te convenía mejor, porque a veces pueden ser embarazos de noviazgo, pueden tener otro. Y cuando ya debemos buscar ayuda, y sobre todo en el caso de los hombres, porque quizás la mujer sí puede expresar más sus emociones, poder llorar, y los hombres sí creo que nos retraemos un poco más y guardamos, y eso puede ser consecuencia de muchas otras cosas. Cuando ya debemos buscar ayuda a una mujer, un hombre, que diga, bueno, ya sabes que este duelo no lo puedo llevar, bien, siento que me está causando problemas y ya necesito buscar ayuda. Aquí se pone en prueba también la pareja, ¿sí? Generalmente el hombre se retrae para apoyar a la mamá, porque también como que en el fondo siente que ella sufre más que él, y eso no es real. Y puede haber irritabilidad, cuando uno no deja salir sus emociones, se irrita, se enoja. Entonces puede haber ahí un asunto complicado. Pasado un tiempo, es decir, si la persona queda paralizada en sus funciones, en su trabajo, en su estudio, por el tema del dolor, es necesario que busquen ayuda. Sin embargo, este duelo sí se puede llevar en general sin ayuda, con mucho amor, pero si no puede continuar con su vida normalmente, deben buscar ayuda de un profesional en tanatología. Para ir cerrando el tema, aquellas madres que pasaron por esta circunstancia y luego tienen un segundo bebé, ¿se puede ver psicológicamente secuelas de esa pérdida en la crianza de un segundo hijo? Totalmente. Primero, el segundo, el hijo que nace después de un aborto espontáneo, se llama el hijo arcoiris, porque después de la tormenta sale el sol. Así, ese es como el símbolo de los niños que nacen después de un aborto. Y sí, los padres quedan muchos traumatizados y sobreprotegen a este nuevo hijo. Demasiado, tanto para dañarle la vida al hijo y dañársela a ellos mismos, donde la maternidad y la paternidad se convierten en un problema basado en un acto de amor. Una sobreprotección. Así es. Bueno, eso también es clave, ¿no? Siempre hay que estar conscientes. Y yo creo que si es que no lo niegan, porque lo negamos, que perdimos un hijo, yo creo que eso ayuda también a seguir afrontando los problemas, porque a veces sí lo negamos y es como que no pasó porque nunca lo tuve y todo eso. Entonces, sí es un tema muy interesante que a veces muchas parejas o muchas mujeres callan, no cuentan, se quedan guardadas por años y no hacen, como tú decías, hacen que ese bebé no existió y sí existió. Sí existió. Y la culpa, ¿sabes? Que uno de los problemas más graves o de las emociones más grandes que se presentan son las culpas. ¿Qué me faltó? ¿Qué no hice? ¿Qué hice mal? Si yo hubiera, entonces quedan en ese limbo de culpa que a veces en realidad no hay culpa, no hay responsabilidad, pero tratando de buscar una respuesta de por qué perdí mi bebé, pues me culpo, aunque sea, digo, bueno, fue mi culpa. Ay, qué difícil, qué difícil. De verdad, desde aquí, desde el estudio, nosotros abrazamos a aquellas familias que han tenido que pasar por esta situación tan complicada. Les invitamos a que si es el caso, busquen ayuda. Tenemos a nuestra especialista, Jeanette, en este día aquí, Jeanette Solano. Nuestra especialista psicóloga, ¿por qué no acudir a un psicólogo a pedir ayuda? Pedir ayuda también es sano. Jeanette, ¿cómo podemos contactarte? Sí, por favor, en mis redes sociales, en Instagram y Facebook, estoy como Trascender, Jeanette Solano. Y a mi WhatsApp, 095-885-1954, donde estaré encantada de contestar todas sus inquietudes. Muchísimas gracias, Jeanette, por estar junto a nosotros. Ya saben que la clave es hablarlo. Hable si está pasando por este problema con su pareja, háblelo. Si es que se guarda, si es que no hablan del caso, si es que no hablan de cómo se sienten, eso se va a quedar guardado por mucho tiempo en sus corazones. Y queremos que las cosas, como decías, trascender, evolucionar y todo se logra con amor. Amor. Muchísimas gracias, Jeanette, por estar junto a nosotros. Y nos vamos ahora sí con mi querido Gorrito, que tiene más recomendaciones para todos ustedes. ¡Venga, venga, vea, mundialero! ¡Ven, ve, mundialero! Ya querías ayudar, ven, ven, que vamos a dar gusto, mundialero. ¡Ven, mundialero! ¿Cómo vamos? Cuénteme, yo quiero verlo, yo quiero aprender de su sabiduría culinaria. Vengan, querían ayudar, vengan a hacer huevitos ahí en los baritos. A ver, a ver, dígame. Venga a hacer huevitos en los baritos. Yo no me hago responsable de los resultados. No, no pasa nada, si falla un poco, no importa, cortamos el bordillo. Si después mañana no me invitan... Puede salir un poco, cortamos el bordillo, no hay lío. Si mañana no me invitan... Voy a buscar las tapas también, Pedro. Primero, golpea el huevito. Segundo, mete la uña en el huevito. Tercero, abre el huevito y ahí queda. Sí, no, no. ¡Se salió! No importa, si sale un poco, no hay lío, tranquilidad, bebé. Pero Gordito se salió y no alcanzó ni a completarse. Tranquila, bebé, siga usted, siga poniéndolo. Ah, sigo poniéndolo. Sí, claro, bebé. Muy bien. No, no importa, el chiste es que quede medio con forma. No, 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 aquí nos vamos a morir, bebé. Perfecto. ¡Uy, Jesús! Gordito, ahora sí. Déjame pescar, tranquila, bebé, siga. No, 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 verán, yo les voy a explicar. Tranquila, bebé. Es una cosa... No pasa nada, bebé. Ya. Pero se me fue con todo, con todo y casca. No pasa nada, bebé, no pasa nada. Bueno, perfecto. Estamos tratando de darle un poquito de forma, nada más. No pasa nada, bebé. Sí, porque le vamos a poner el huevito frito también. Vega full. Claro. Oiga, gordito, diga. ¿Usted sabe qué le dice un molusco a otro molusco? Ay, no sé. No, con molusco. Pero no me dejó grabar, oiga, ya, déjese de cosas. A mí sí me gustan, Martín. A mí sí me gustan, déjame decirte. Están buenadas. Yo aquelito las papas que están tan buenas. Ya, perfecto. Entonces, los huevitos por un lado, a ese pan, ¿qué le puse al pan? A ese pan le puse mantequita con aceite de oliva. Lo voy a meter al horno en exactamente 30 segundos que salga la carne, bebé. Ya. ¿Por qué huele ajo? Que por este chiste mañana ya no hay café. Huele ajo. Huele ajo, le pusimos de acuerdo a la carne un poquito de ajo. Ah, es ese ajo. Sí, está ahí adentro, tenía dos dientes de ajo, tenía la carne. Muy bien. Repite, ¿ya le puso? Ya le probó ahí. O sea, ya le puso lo de la salsa acá. ¿Qué cosa? ¿La reducción? O sea, la reducción. No, está acá la reducción. Ah, le puso la reducción. Y nos perdimos, a ver, nos perdimos. Yo pensé que iba a mezclar con la salsa la reducción. No, 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 la salsa de acá está. Mayonesa, pastaza, barriquí, picante, sal, pimienta. ¿Picante es picante como picante? Jalapeña en polvo. Muy buena, muy buena. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí, sabe, sabe, muchacho, ¿eh? Tengo un año más. El joven aún. Un año más y al canal de Panamá. ¿Cuánto tiempo lo dejó en el horno, gordito? A mi gusto, 20 minutos. Yo quiero que no salga muy cocido. ¿Con 20 minutos el término sería? Ya, ya, va a ver, va a salir rosadito. Ve a saber. O sea, más allá del medio. Ahí que repose, ahí le voy a sacar a la tabla. Y ahora voy a agarrar estos panes y les voy a llevar un ratito al horno. Ok. Claro que no va a entrar entero, se lo voy a poner así medio sesguín. Chévere. Medio sesguín, baby. Tiempo aproximado para esta deliciosa receta del sánduche mundialero. Mundialero. Del sánduche mundialista. Más o menos, ¿cuánto tiempo lo requerimos? ¿Cuánto tiempo nos toma hacer? Sí. Uno puede ir haciendo con calma. Venga, ve los huevitos, vea, mija. En realidad, güey, ya depende cómo uno les vaya haciendo, ¿no? La carne uno lo puede hacer desde el día anterior, incluso. No hay ningún tipo de problema. Que uno va a irle poniendo el resto de accesorios, digamos, ¿no? Oiga, y bueno, o sea, es espectacular, pero le va a poner así como pedazos, como cortes. Claro. Pero se puede hacer también como una carne desmechada. Hay que cortar. Podría ser con carne desmechada, pero ese ya sería otro tipo de... Otro corte, otra preparación. Así es, bebé. Otro proceso. Sí, bebé. Ah, bueno, a mí a veces sí me gusta más desmechada, porque a veces uno le mete el tascón a esta y se queda la carne y sale todo. Y es un poco de incómodo. Yo pedí una carne suave. Pero hoy... Es una queja, gordito. No. Una confidencia entre ustedes y nosotros. No, yo pedí carne suave. Pero hoy les trajeron la carne suave. Pero lo que acabas de decir, Martín, a mí me ha pasado. Momento vergonzoso y estábamos hablando de eso. Listo. Imagínate, muerdes y se queda ahí. Estoy cansado, Amelina. Estoy cansado que juegues con mi vida y con mis sentimientos, que me digas, anda, vuelve, anda, vuelve. Me tienes que correr de aquí y correr acá. Tóxica. Te juro que voy a poner un cronómetro y ver cuántos kilómetros estoy corriendo de aquí a acá. Llego por acá y es tú que estás ahí. Anda para allá. Voy para allá. Y tú que estás ahí, anda, cocina. Vuelve para acá. Mientras Esteban está cómodamente en la cocina, me tienes corriendo... En modo de las quimbolete. Me tienes corriendo una maratón, Amelina, por favor. Pero bien, bien, porque estás sacando pierna, glúteo, abdomen. Vean esto. Mira, mira, ya estoy entrenando. Es poquito, pero es trabajo honesto, bebé. Miren, bebé. Es poquito, pero es trabajo honesto, chiqui baby. Miren, bebé. Bueno, ahora sí ya me mandaron otra vez. Suerte, compañeros. Chao, yo me quedo aquí deliciosa, desliciosamente preparando. Última instrucción antes de que Martín se prepare. Voy a dejar que la carne repose unos cinco minutos antes de empezar a cortar. Vamos a cortarlo delgadito, delgadito para irle poniendo sobre el pan. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ya salga nuestro pan? Voy a tener que armarlo directo sobre el mesón, que está muy limpio. Vamos a poner... ¿Me ayuda sacando la cebolla del congelador, mi choco, bebé? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el pan. Vamos a poner nuestra salsa especial. Vamos a poner lechuga. Vamos a poner papas fritas dentro del pan. Miren, ya tenemos una pequeña capa como vidrio de hielo. Miren. Gordito, yo me doy cuenta que no sé nada de la vida, Gordito. Miren. Yo pensé que usted metió... La cebolla va a estar crocante, ¿no? Porque aquí tenemos hielo, miren. Yo pensé que usted metió la cebolla sin agua. Miren, miren, ese hielo... ¿Es agua que lleva sal, Gordito? No, lavé con agua con sal y miren, este hielo quiere decir que ya nuestra cebolla va a estar lista y crocante. ¿Correto? Entonces, jefita, si luego me da unos cinco minutitos para armar el sándwich, va a estar perfecto. Ya, vamos, don Martín y Quintana. Va a sacar el pan ya, si no se nos va a resecar. Qué delicia. Veamos qué tiene Martín para contarnos. Ahora. Sensacional. Muchísimas gracias, me abrí, por esta alternativa. Si usted está en casa y le pasa lo mismo que a muchas personas, no sabe qué hacer con esas prendas, ya sabe entonces qué es lo que debe hacer a partir de este momento. Te agradecemos por esta entrevista y también a nuestros auspiciantes el día de hoy. Continuamos con vos. Saboreando la mañana llegó a ustedes gracias al auspicio de... Quito vibra cada día, pero contamos con gente que siempre trabaja por nosotros. Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 3,433. CNE, elecciones 2023. Tiene el ricón. En la armación del sándwich. Miren, miren cómo aquí se le salsea. Se le juguetea el sándwich. Se le juguetea, se le salsea. Ajá, mira. Sabe un vialero. Un vialero. Mira, Melina. ¿Cómo te gusta a ti? Vamos. Sobre la lechuga, por favor, Martín. Papas fritas, por favor, bebé. Papas fritas, bebé. Bebé. Ya sabe. El cielo... Es del límite. El cielo es del límite, bebé. Oh, por Dios. No lo puedo creer, gordito. Cuánta maravilla. Cuánta maldad. Diga, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, este es tiempo récord. Bueno, las papitas, ahí mismo. Ah, sobre la lechuga. Ah, mire usted. Ya está cortada la carne, ya. Entre menos papas acá, bebé. Ahí está. Bueno, si es que usted se olvidó de cuáles eran los ingredientes de esta receta, lo vamos a tener ya mismito en pantalla para que usted lo pueda revisar. Debe que la jefa ni ingredientes. Pueda tomar lista. Mire, ahí está. Le leo a usted de solita. ¿Qué hacemos? Bien, mi bebé. A ver, vamos a ver. Señoras y señores, para este mega sándwich necesitamos una colita cadera pajarita. Uy. Ayúdenme sacando el peso, bebé. Cerveza, miel de abeja, ajo, el diente, orégano, mostaza, papitas, deliciosas todas. Lechuga, crespa, cebolla, paiteña, mantequilla, aceite de oliva, queso holandés en láminas y la mejor energía para cocinar estas delicias. Luego le agrega usted también, necesitará huevo, pepino o pepinillo, así lo conocemos, mayonesa, salsa barbecue, tomates, palos de pincho, dos palanquetas de pan de agua y la mejor vibra para poder comer delicioso. Bueno, y la gente con la que va a compartir, porque este es un menú que se sirve entre panas. ¡Eso! ¿No es cierto? ¡Buenas, buenas! Ahora no, Paula, ustedes no son panas. Así es. Hoy día no quieres compartir. Hoy no se comparte. Nunca he visto armar un sánduche tan rápido como el día de hoy. No, sí, en la sánduchería es de esos panas. En la sánduchería. Esos sí son veloces, ¿no? Viene la... Recuerde que pusimos la papa frita, pusimos absolutamente todo. Y ahora vamos a ir con los pedazos de esta rica colita, rosadita. Mire, colita rosadita, sensualona. Tiene todo el queso que quiera. Ese gordito... Gracias, jejita, por alterarme más de lo que tengo. Este martín quintana de asistente, muy bien. Usted muy bien, déjame decirlo. Ponga el queso encima, vaya poniendo el queso encima. Diez puntos para Gryffindor. Diez puntos para Gryffindor. Ahí está, vamos. Ya. Ahora le estamos queseando a Melina. Queseando. El sándwich mundialero. El teórico así. Ah, sí, mira. La estética, mire, la estética. La estética de todo. Los huevos de acá ya se nos fueron a sabe a dónde, ¿no? Oiga, gordito, y esos huevitos tienen que estar así como jugositos con la yema poco hecha o así. A mí me gusta con la yema. Sí, tenían que estar jugosones. Un minuto, dice, cocinando por tu sueño de aquí. Dale, bebé. Cocinando por tu sueño. Cocinando por tu sueldo. Cocinando con el tembleque del gordo. Atención. Vamos, vamos, que se puede. Creo que entra unito más. Tiempo, jefa. Treinta segundos. Listo, treinta segundos. Treinta segundos. Sí, ya se ha cerrado. Le voy a traer el plato. ¿Quiere el plato para servir? Un poquito de jugelio. Uy, Dios mío, gordito, eso está. Por el pan. Ah, en el pancito también. Sí, bebé. Los palos de pincho, por favor. Chanchararán, chanchararán. Necesito los palos de pincho. Esto ayude. A ver, te ayudo, ¿qué hago? Vamos pinchando ahí. El cuchillo de pan, por favor. En la decoración. Este del de pan, ¿qué? Ah, jefa, estamos bien, bebé. Le tiene estresado, jefa. Eso, eso, muy bien. La jefa le encanta estresar. ¿Lo tiene estresado a mí o lo tiene estresado a mi querido gordito? No, no, no. Ustedes se estresan solitos. Dios. Ay, nos despedimos, nos despedimos. Sí, ahí está tu sándwiches mundialero. Bien. Aquí, con huevos, con papas y con todo lo que usted quiera. Sí, señor. Misión cumplida. Es la ballena. Parece la ballena. Es chancho, agarradera, que ahora tengo el manto. Buscando el barrio aquí.